Por acompañarnos a interpretar la obra los mensajes que ofrece la obra de vida. Entramos directamente pidiendo para poder entrar al tema dar una contextualización de estas bellas obras que nos rodean hoy a la maestra Flor Adriana, a quien yo le pediría que nos diera un marco teórico o un marco conceptual. Gracias por acompañarnos esta tarde a este conversatorio. Esperamos que les guste, que sea de su agrado. Bien, al entrar yo a la galería y ver la obra del maestro Lili, quedé gratamente sorprendida por el manejo de la línea, el color, la forma, la luz. Bueno, es exquisito. La obra del maestro tiene dos formas de apreciarlo, de lejos y de cerca. De lejos podemos ver la obra pictórica, que bien podés ser una acuarela, un pastel, un óleo. Y si te acercas, wow, descubres que es un tejido, que el maestro ha dejado años de su vida haciendo estas obras impresionantes, utilizando oídos de seda, de lana, de vino, de algodón, totalmente contenidos, natural, sin utilizar químicos. Y lo más sorprendente aún, que lleva 40 años o más, más de 40 años aquí en nuestro estado de Oaxaca. Y carajo, ¿no lo conocía yo? Es impresionante. Y es un crimen no conocer su obra y todo lo que el maestro ha venido aprendiendo, ha venido compartiendo, ¿no?, en nuestro estado. Él como viajero, pues, pudo haber escogido cualquier lugar del mundo. Y me siento muy honrada de que haya elegido vivir aquí, de ser parte ya de nuestro estado, de nuestro paisaje. Las obras aquí expuestas en esta galería, vemos que son, que han sido elegidas sudadosamente y están enfocadas al paisaje. Podremos decir que el campo visual del tapete es totalmente, totalmente está, lo ocupa el maestro, ¿no? No hay una cenefa o algo así que lo encuadren. No, él hace uso total del lienzo, ¿no?, como si fuera un pintor experimentado. Y yo me pongo a pensar cuánta capacidad creativa tiene él para lograr estas bellas obras, ¿no?, trabajando ininterrúcticamente. Sé que es una persona muy disciplinada, con mucho empenio, ¿no?, y muy cuidadosa. Yo le diría que es un alquimista, ¿no?, que ha logrado el color exacto que pretende para trasladarlo a sus piensos. Yo voy a hacer una opinión muy breve, ¿no?, sobre lo que le experimenté a la doctora de nuestro libro. Como una apreciación del arte, lo podría encuadrar como arte contemporáneo, porque tenemos el placer de que él conviva con nosotros, que está en esta etapa, en espacio y tiempo. Como, afortunadamente, lo tenemos en vida, hay que cuidarlo. Y sus obras, ¿no?, las podemos apreciar aquí. Entonces, compartiendo tiempo y espacio, arte contemporáneo. Ya después veremos en qué corriente artística podría encuadrarlo, ¿no?, pero eso ya sería otro tema más adelante. Les comentaba yo que es una magnifición perfecta del manejo de los colores, ¿no?, los colores primarios, los colores secundarios, cómo los transforma y los mete a los paisajes, ¿no? Pues eso sería en primera instancia y ya después abundaremos. Bueno, ya que tocaste el tema del color, que es una de las maneras de entrar en agua, yo te pediría ahí que nos dijeras algo más sobre la teoría del color, ¿cómo crees tú que la aplica el maestro? Hola, buenas noches, buenas tardes todavía. Estar frente a la obra del maestro Billy es remontar, remontar, regresar al pasado, muchas técnicas ancestrales. Billy es un, yo digo que es un romántico, ¿no?, un romántico del color. Esa, recordar un poquito esa etapa de, del romanticismo en donde los artistas admiraban la naturaleza, ¿no? Era el tema principal de sus piezas y sus creaciones. Y precisamente la naturaleza es en donde Billy extrae los colores. Y no tiene ningún problema porque en la naturaleza están todos los colores, los primarios, secundarios, terciarios, complementarios. Como podemos palpar en las piezas, Billy obtiene colores amarillos, rojos, azules, de diferentes pigmentos naturales. Y los lleva bien, ¿no?, en un gran marido de la técnica, que más o menos iremos comentando, pero básicamente es eso, ¿no? De alguna manera integrar a la naturaleza en el papel del hombre, ¿no? Que sea una sola entidad, ¿no? Y, bueno, eso podría comentar, pues, bueno. A ver, para profundizar en el tema del color. La teoría del color nos habla de esto que ya mencionaba, primario. Pero, ¿cómo los usa él? Usa opuestos, usa contiguos, usa contrastes. Y a ver, me gustaría ver si esto tiene que ver con la composición. Marco y su bienes, ¿qué le va a pasar? Sí, desde luego. En esta pieza, precisamente, que es del 2017, Billy trabajó una composición desde su taller. Nos vemos, teniendo la oportunidad de estar en su taller, pues, nos damos cuenta de que por qué Billy hace su paisaje, ¿no? Precisamente estas dos piezas, esta que es lluvia, desde mi casa, y una vista desde su taller también. Entonces, Billy, al observar la obra de Billy, nos convertimos en parte de su paisaje, ¿no? Nos hace sentir a través de esos colores la necesidad, tal vez, de estar ahí, ¿no? O un recuerdo de que estuvimos ahí. Y observamos el perfecto manejo de los degradados. En este ejemplo, podemos palpar en el cielo esa gama de azules. Como comentó nuestra compañera, pareciera que fuera una acuarela o un mollo, etc. Y, bueno, es eso. Para continuar con estas preguntas un tanto teóricas y como para dar contexto, yo te preguntaría, Flor, si tú descubres algo como el manejo de esta distancia que dijiste, de lejos y de cerca, como hicieron los impresionistas hace siglo y medio, en el que el artista provoca que el ojo sea el que arregle la imagen. Y entonces la imagen se crea aquí, no ahí. ¿O cómo lo es? Sí, está muy interesante analizar la obra, ya con detenimiento, la obra de Billy. Si recuerdan las obras del maestro Morales, él ponía figuras flotando, ¿no? Sobre las construcciones. Aquí el maestro Billy me hace flotar a mí. Sí, me pone enfrente de la obra y puedo ver los bailes, los sembradíos, sí puedo ver las flores. En la obra Rosas Borrequeñas, que me encanta, que la crió en 1987, yo me siento así flotando, veo la rama de la rosa, las espinas muy bien delineadas, y atrás veo la montaña, el cielo, ahí maneja el color muy bien, ahí están todos los primarios, y está la juxtaposición del primario con el secundario, hay un lila compitiendo con un amarillo, no compitiendo, sino en perfecta armonía, en perfecto equilibrio, y me encanta esa obra. Tiene rojos, tiene rosas sutiles, tiene verde, creo que es la más colorida, pero tan equilibrada, yo me puse a contar los colores, y bueno, pues tienen todos, sin embargo no hay ninguna exageración, no hay ningún vicio, mantiene una total relajación, en paz, y eso yo veo una obra de Edith, me pone como si fuera yo en un avión, por ejemplo su obra nubes de junio, me pone así, como si yo estuviera flotando, veo la nube, me da una gran paz, una gran espiritualidad, y controla muy bien la forma, los volúmenes, les da la textura, hace que uno se sienta más cerca de una montaña, de otra, a lo lejos, el apreciar la lluvia, las nubes, o sea, uno se siente parte del paisaje, esa es la experiencia que tuve cuando vi la obra por primera vez. A lo mejor que se está entrando en ese tema, me gustaría preguntarte sobre cómo maneja Vili la profundidad, porque en un lienzo bidimensional, y sobre todo con hilitos, es difícil lograr el efecto tridimensional, cómo lo hace Vili. Gracias. Bueno, Vili ha viajado por todo el mundo, a lo largo de estos años, ha trabajado con diferentes fibras, obviamente ha trabajado mucho con las fibras que tenemos en Oaxaca, como el algodón blanco, el algodón koyuchi, la lana, y también ha trabajado con diño, con la seda, principalmente seda que traía mucho de Japón, pero también ha trabajado con otras fibras, como la alpaca. Entonces, estas fibras, al integrarlas en estos lienzos, nos provocan un efecto de texturas y de profundidad. En esta pieza, en la parte inferior, podemos observar una fibra con un efecto de peinado y hace que la fibra de alguna manera crezca. Y como es en primer plano, pues te acerca más esta sección hacia el espectador. Es Mongeiro, me parece. Mongeiro. Y también observamos en diferentes piezas, fibras, cuando... A él le gusta mucho combinar las fibras. A veces combina la lana con con la alpaca, el lino y la seda. En el caso, por ejemplo, de la pieza llamada Primavera, ahí él integra... A él me gusta mucho jugar también con los brillos, porque para él el... el... la seda, ese brillo que le provoca, pues lo enamora y lo traslada hacia el inicio, ¿no? Incluso en esa pieza llamada Primavera se atreve a hacer una propuesta en el cielo, en donde el espectador pareciera que estuviera al nivel del cielo. Porque vemos claramente en la parte inferior el trabajo, el perfecto manejo de los cerros en un degradado en azul y en la parte de arriba vemos una interpretación del cielo. Es... Yo le llamo lo que ve Billy, ¿no? No lo que creemos nosotros. Pero es lo hermoso del arte, ¿no? Que cada quien le da una interpretación y... pues precisamente a través de estas texturas crea estos... pues altos revives, bajos revives y el tejido mismo hace esta composición, ¿no? Entonces, creo que es un... es un... lo rescatable también en estas piezas. Esto desde luego es una invitación para que al terminar la charla observen con estos ojos, a ver, con los ojos de ella y lo que nos está explicando para tratar de comprender esta pre-dimensionalidad. Pero al respecto yo también te preguntaría sobre... Hay dos obras aquí un poco atípicas que están relacionadas con la arquitectura de Montalbari y la solidaridad. Y en estas el manejo de la perspectiva parece no respetar los canones renacentistas, pero tiene una perspectiva. ¿Cómo la interpretas tú? Bueno, si bien también es necesario comentar que Billy tiene un gran manejo de la perspectiva, si bien en el arte uno de los temas que a veces se nos complica o que no se practica mucho es el manejo de la perspectiva, ¿no? Cómo a través de ciertos parámetros nos dan ese efecto de profundidad a través de puntos de fuga, el horizonte. Entonces, en particular en la pieza de Montalbán se ve claramente esta interpretación de Billy de la arquitectura, ¿no? Como cuando nos situamos en Montalbán y vemos alrededor toda esta magna obra ancestral. Entonces, y también utiliza mucho en estas obras arquitectónicas diferentes texturas precisamente para lograr ciertos efectos. Comento, por ejemplo, en la obra titulada La Iglesia de la Soledad, la fachada del Santuario de la Soledad, vemos claramente bien trabajada la cantera, el piso, el cielo en un degradado de azules. Entonces, ese sonó el manejo de la perspectiva que nos da este volumen, esta profundidad, esta visión de que todo se le da en un punto o en dos. Agradecerlo de que cada quien los observe saque sus conclusiones. A mí me parecen perspectivas bizarras, un tanto bamboquianas. No que no tengan esa profundidad de campo, sino que él crea su propia perspectiva con múltiples puntos focales. Es una interpretación de ese nuevo de los pintores. Y bueno, estamos haciendo ahorita la entrada a algunos comentarios que tienen que ver con una materia que se llama teoría del arte. No queremos entrar en temas de técnica textil porque estaríamos dando esta conferencia en el Museo Textil y es muy profundo el tema de las máquinas o si no se lo hagan. Sin embargo, sí tenemos que entrar un poquito en ello y por esa razón yo voy a empezar a tocar temas ya más específicos o preguntarles, Flor, el manejo que hace, ¿cuál es la postura que tú sientes en Bill acerca de los tintes? Yo pienso que él ha encontrado como dije hace un rato las recetas perfectas para encontrar los colores que él va a utilizar. Vi una foto de él en su Facebook donde está en su telar de pedal con una obra trabajando y yo lo equipaba mucho a la arquitectura porque es toda una construcción lo que hace él y tiene más de 20 bobinas de los carretes de diferentes colores. Yo ahí apreciaba una tonalidad de verdes, no sé qué obra estaría tejiendo pero a mí me parece asombroso cómo él logra el color adecuado y cómo lo va entretejiendo en su obra. O sea, ahí lo trasí lo teje libre y el paisaje lo pasa ahí. Y una cosa muy importante y muy fabulosa de su obra es que él utiliza linos, utiliza sedas y la seda es una fibra más delgada que la lana. Más brillante que refleja más la luz. Entonces, él cuando quiere reflejar luz en su obra utiliza ahí la seda. En el craquelado por ejemplo de, bueno, yo leo un craquelado a su cielo de primavera los amarillos brillan, ¿no? Pienso que ahí utilizó seda. Entonces, es finísimo el trabajo. En el tapiz Mi Vida también hay detallitos con seda. Entonces, él es cuidadosísimo para esos detalles, ¿no? para poder equilibrar sus formas, darle sombras, darle luz donde lo requieren y eso es de mucha minuciosidad, ¿no? En el artista. De mucha atención, de mucho balance, de meses quizás de trabajo para una obra, de edificación. Y todo es color natural. Entonces, eso tiene un gran valor para mí porque el maestro no contamina. El maestro no usa químicos, ¿no? Que van a agredir nuestra madre tierra. El maestro está en comunión con nuestra naturaleza. Guajaca, muy rico en tintos naturales. Claro, yo me imagino al maestro él mismo recolectando sus materias primas para los coronantes. Y han puesto muy popular también ya. Claro, 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 porque también es un incentivo, ¿no? Caramba, yo lo admiro porque es extranjero, porque ama nuestras raíces, porque se ha vuelto parte, parte de... Yo cuando llegué en el 74 los tintos de anil, por ejemplo, ya estaba volviendo el negocio porque nadie estaba comprando. Sí, así es. Sí, yo lo considero con el modo ni hay. Ya se los están acabando, tienen que controlar su explotación. Crea industria. Sí, crea industria y ayuda a todos a generar empleos, ¿no? De una manera reactiva. El reposo bonito era la nil. Claro, es un color maravilloso, maestro. Como le decía usted. Sí, 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 sí. Entonces, también ese valor hay que atribuirle el maestro, ¿no? El rescate de técnicas que ya se habían pues olvidado, ya solamente la gente grande lo hacía. Y ahora veo y he comentado con otras personas que también son, que tratan de rescatar nuestro patrimonio como el maestro religio mezclas, que lo menciona mucho porque dice él, él es muy importante, vive muy importante a tal grado que jóvenes se acercan a su taller o él imparte a veces talleres y promueve que no se pierda esto que es tan importante, ¿no? Que es parte de nuestra cultura. Entramos en este tema de los tintes. Tú que es un experto, una gran cochinilla, que en la presentación ya dijeron que es como parte de tu alma. Bueno, en este punto es muy importante porque Bindi hace todo, yo les digo que nada más le falta criar a sus borreguitos y rasparle la lana, pero realmente está apoyando también a la economía local porque trabaja con muchos productores, ¿no? En Chichicapan, por ejemplo, les compras la lana que pida y así se trabaja con diferentes cedas y algodones de diferentes colores. Y aparte de las fibras, cayendo un poco en los tintes naturales, es un experto, ya lleva muchísimos años en el arte de teñido, ¿no? Porque no es lo mismo que la industria textil, bueno, la industria del arte textil, pero no es lo mismo que la industria, lo industrial, no el arte industrial, perdón. Billy es un gran conocedor de los tintes naturales y ha trabajado, aparte de la allí, el huizache y otros tintes naturales, trabaja mucho con la grana cochinilla, que si bien sabemos es un insecto parasito de nopar, y realizando diferentes combinaciones con sustancias ácidas, alcalinas, pues podemos obtener una gran gama de colores, ¿no? Entonces, y que se ven plasmados en estos lienzos, de acuerdo a los colores, pues no se podría decir si puedes sacar 10, 20, puedes sacar 50, puedes sacar los que tú quieras, ¿por qué? Porque nos volvemos como unos alquimistas, ¿no? En teoría, si tienes 10 tipos de sustancias ácidas, cuando se combina con la grana cochinilla vas a obtener 10 tonos diferentes, ¿no? Y si tienes 10 sustancias alcalinas, obtienes 10 tonos diferentes, y estos se pueden ir combinando y pues obtenemos una gran variedad de tonos. Entonces, también, en el teñido de las fibras, también conlleva una gran responsabilidad el teñido de fibras con tintes naturales, ¿por qué? Porque hay un tema muy importante que es la estabilidad del color. Estamos trabajando con pigmentos de origen natural y al paso de los años esto se puede ir degradando, pero si bien se ha comprobado que si tú sabes aplicar adecuadamente las técnicas, los colores pueden ser perdurables a través de los años. En diciembre estuvo la expulsión del rojo mexicano y se presentó un lienzo de 300 a.C., pintado con grana cochinilla, pintado con neñiga. Entonces, nos damos cuenta de esta durabilidad y también unos códices, ¿no? Es otro ejemplo y eso podría acotar más. Hago la acotación para quienes no supieron que la exposición rojo mexicano estuvo en el Palacio de Medias Ángeles en la Ciudad de México, concentró muchas obras realizadas con un gran, principalmente con gran cochinilla desde muchos años o varios siglos atrás hasta el presente y con una gran gama de artistas y uno de los expositores fue ella, por eso decimos es uno de nuestros expertos y cuando nos habla de esto de lo alcalino y lo ácido a mí me deja un poco seco porque no sé de qué se trata pero no sé si con algún cuadro que hay aquí no le hace que significamos esto. ¿Qué es eso de poner tantas gradaciones con cochinilla? Cuando me refiero a sustancias ácidas vamos a suponer que aquí tenemos las moléculas de la grana cochinilla que técnicamente se conoce como ácido calídico y si aquí tuviéramos las moléculas de las sustancias ácidas un ejemplo es el jugo de limón y las uniéramos en ese baño de tinte eso nos produce un color el color anaranjado ahora el otro ejemplo en cuanto a las sustancias alcalinas supongamos que aquí tenemos las moléculas de carbonato y las juntamos con las moléculas del ácido carmínico nos produce un color morado o púrpura entonces cuando observamos algunos tonos púrpuras morados rojos amaranjados podemos hablar de que son la grana cochinilla o también las púrpuras podemos obtenerlo del caracol de la costa entonces si bien la grana cochinilla es uno de los pigmentos yo digo muy bondadosos porque puedes obtener diferentes tonalidades pero una de las ventajas de usar la grana cochinilla por ejemplo al ser un ácido su color es muy permanente es como el añil el añil es muy permanente el paso de los años entonces estamos ante estos temas incluso locales porque el añil se cultiva en Itepec la grana cochinilla ya hay muchos productores en toda la república mexicana en Oaxaca actualmente se está produciendo pero es básicamente eso es como una quiña tendríamos que tal vez realizar otro conversatorio con este tema pero a grandes brazos es eso es la pasión yo digo que es magia porque incluso cuando tiñes con el añil primero se ve verde y cuentas uno dos tres segundos y al paso de esos segundos se empieza a atornar azul es muy maravilloso esa técnica es como y el caracol igual y el caracol es casi igual se ve verde pero se va tornando morado y son los colores del arco iris exactamente y la grana cochinilla es igual o sea uno no se imaginaría que de ese insecto puedes obtener un púlmura un morado un rosado y el caracol y el caracol de color sube si exactamente cochinilla rojo en 20 30 años va a estar con color rango si más fuerte más intenso entonces pues he ahí este el ejemplo sigo con el tema de color y con algo que habías comentado sobre el impacto que tiene a la crea de empleo el caracol se dice que es un peligro de extinción o no sé si sigue en peligro de extinción pero además el tratamiento que da este animalito los japoneses que parece que ya nos están echando de la costa de Oaxaca es cruel ¿sabes algo al respecto? pues un poco que se se los cuento ¿no? que cuando empezó a tomar auge la explotación del caracol para obtener el color pues hasta de Japón vinieron y pues empezaron a capturar animalitos les sacaban el color y ¡pum! lo tiraban ¿no? entonces el animal moría y estuvo a punto de extinguirse gracias a Dios tomaron pues este problema en sus manos ya está controlado ya solo ciertas personas tienen el derecho a la explotación y conservando la vida del animalito ¿no? para que no mueran para tratar de reincorporarlo a su medio ambiente ¿no? igualmente yo pienso que sería muy bueno también hacer como granjas para poder tenerlo ¿no? más tiempo con nosotros a esa especie y es el graco y el púrpura tal vez me van a matar con ese comentario yo más bien creo que deberíamos de dejar a los caracoles en su hábitat porque realmente el color créanme es su defensa es su defensa la gran cochinilla tiene su defensa ¿no? que es una cera blanca que que secreta alrededor de tres meses que es su ciclo de vida pero a los tres meses después de expulsar a sus crías la gran no muere porque ese es su ciclo terminal en el caso del caracol púrpura a veces aunque le exprima su color y lo dejes en su hábitat a veces se muere ¿no? entonces esa parte sí es la que yo no apoyaría pero bueno hay opiniones de las clases bueno ante la crueldad no voy a dejar este tema un poco de la luz del color pero voy a dejar de lo que habla de variedad aquí tenemos una exposición de tapices sin embargo Willy también ha hecho alfombras y ha hecho algo de ropa no se muestra en esta porque la selección fue de tapices relacionados con la naturaleza pero Flor ¿tú sabes algo de otras manufacturas de vino? anduve investigando y sé que ha hecho ropa ponchos unos ponchos muy hermosos donde también aplica sus paisajes ahí vemos algunas composiciones geométricas entonces me parece maravilloso que el maestro lo haga ¿no? quizás por encargos o para él mismo ¿no? yo me lo imagino ahí él portando una una prenda de estas ¿no? pero sí sé que han estado incluso en desfiles ¿no? ¿no? mucho deje muchísimo al maestro entonces me imagino que sería conveniente también que en alguna ocasión pudiera mostrarnos sus otros tipos de trabajo ¿no? ya sea por fotos o en vivo ¿no? porque sabemos que tiene mucho mucho trabajo por encargo también que pueden ver con remedio ah ok sí sí entonces hay que hay que ver hay que conocer todo lo que el maestro hace ¿cuál crees que sería muy representativa de mí? ¿que estaría parte de su alma o parte de su historia? es una es una pregunta difícil yo creo que cada una de sus obras de maestro tiene él deja su esencia en cada pieza entonces todas tienen una gran importancia pero yo creo que para él en particular la que tiene más importancia incluso por el título que se llama mi vida es porque ahí él expresa todos esos capítulos que han pasado todos los días que ha hecho incluso en esa pieza se ve reflejado todos los pigmentos que ha utilizado todas las fibras y es un trabajo de ocho meses ¿no? que él me comentaba que cuando terminó esa pieza incluso llegó en una cuestión sentimental ¿no? porque es como remontarse a esas etapas diferentes a esas diferentes etapas de su vida y entonces a través de su interpretación a través de una iconografía plasma en cada lugar no vemos su presencia en Tailandia no sé en Japón incluso se ven unas torres allá que quizás me aluden a Nueva York ¿sí? ¿verdad? incluso pasando por Oaxaca la iconografía de diferentes regiones de Oaxaca que él ha visitado y todos son de Oaxaca tengo Oaxaca muy bien sí entonces esa pieza es yo creo que de las más que se apegan a su vida y pero sería así difícil decir cuál es la representativa de él a nuestras espaldas aquí atrás de nosotros perdón tenemos esta pieza que igual nos alude a esos paisajes del dibujo o del boceto de los chinos ¿no? esta pieza incluso me alude cuando la vi desde lejos hasta pareciera que fuera un boceto a lápiz con unos efectos en sepia ¿no? entonces aquí nos habla de que Bibi es un lejos de ser un gran artista es un gran bueno sí es parte del arte pero es un gran dibujante ¿no? o sea yo me admiro porque a veces a veces tiene la la pieza de alguna manera acostada y él está trabajando ¿no? porque tiene la ordimbre en este sentido ¿no? entonces se ve muy bien esta pieza por ejemplo él estaba a los costados ¿no? ni siquiera la estaba viendo todo el tipo de frente entonces eso también es un valor agregado ¿no? bueno quizá podamos profundizar si se ha hablado de bien sobre esas técnicas de producción pero bueno retorno sobre la pregunta si pudiésemos elegir alguna obra ya no la representativa del maestro que aquí en la Casa de la Cultura eligieron la de las nubes para efecto de postre promocional yo le preguntaría Afro tú aparte de artista eres arquitecta y además hace algún tiempo platicábamos sobre el arte japonés y las sutilezas de la espuma del mar que parece que es blanca pero no sé cuántos blancos hay y de los fondos que también quién sabe cuántos fondos hay porque ahí nubes y hay cielo en ese plan alguna de las obras que están aquí la escogerías o te la imaginarías en algún espacio muy especial y por qué con estas sutilezas en las que casi hay que detenerse centímetro por centímetro de esta exposición me encanta Rosas Oaxaqueñas me parece muy muy exquisita muy sutil incluso femenina me encantaría tenerlo en mi casa pero una obra que me fascinó me fascinó no se encuentra aquí es Los Himalayas está la cordillera trabajadísima en blancos en grises me fascinó y tiene en el lado derecho la luna entonces esa obra es un poema como arquitecta me encantan todas todas las cosas que ha hecho el maestro el templo de Ancón en Camboya de Ancón en Tailandia me imagino cuántas cosas ha hecho entonces él ha viajado mucho pero para mí yo le quería a Rosas Oaxaqueñas ahorita que se tocó el punto de la imagen del cartel de esta exposición yo la apoyé mucho también porque a mí me remontó recordé mucho a John Postable que fue uno de los considerado como uno de los máximos representantes del arte del paisaje inglés entonces él hacía un estudio muy minucioso de cómo cambiaban los nubes durante el día y hacía muchos apuntes a diferentes horas en diferentes días y creo que en esta pieza titulada nubes el maestro nos invita a hacer más a valorar más lo que tenemos en nuestro entorno y a valorar esos pequeños detalles sobre todo las nubes les comento así rápido una denota de una exposición en Wisconsin de un fotógrafo que llevó unas piezas que capturó en Oaxaca y una persona en la exposición le dice oiga maestro qué hermosa qué hermosa fotografía y qué hermoso cielo cómo le hizo usted para lograr esos colores y el maestro le dijo no pues es que el cielo de Oaxaca es hermoso no tuve que hacer simplemente disparar entonces ahí nos damos cuenta del valor que tiene nuestro entorno yo creo que eso son nubes en junio y son nubes en junio cuando hay más luz exactamente bueno la intención de esta pequeña conversación es despertar inquietudes y a los asistentes darles algunos de los elementos de quienes estamos acá para que vean las obras con otros ojos seguramente más expertos que los que estamos hablando acá el tiempo se nos ha terminado y yo voy a hacerle una última pregunta a Flor ¿tú podrías decirnos qué hace feliz a Billy? yo creo que hace feliz a Billy el paisaje el despertarse cada día abrir su puerta de su recámara salir respirar el aire limpio ver su montaña Billy no imita Billy crea Billy recrea el paisaje teje yo pienso que lo que más lo hace feliz es tejer me lo imagino dando esa energía a ese trabajo espero no equivocarme y quiero leerle unas líneas de la sabiduría que yo creo que son especialmente hechas para usted dice así solo los que saben contemplar un árbol las estrellas las aguas centrientes de un torrente en estado total de entrega saben lo que es la belleza ese estado de visión real es el amor les dimos a vivir tú gracias ¿quieres daros una frase para ir cerrando esta etapa bien pues como lo dije Billy es un un artista romántico es un enamorado de la naturaleza y como no enamorarse si yo digo que Billy tiene tanto y Billy produce él no lo dice pero él vive en el paraíso o sea yo lo imagino levantándose y admirar esa belleza de la naturaleza el canto de las aves en su taller se pasa el tiempo y es un quizás es lo más maravilloso de la vida reconocerse dentro de ese entorno natural yo quiero cerrar agradeciéndole a la Casa de Cultura que nos haya dado la oportunidad de explicar sobre lo que sentimos y pensamos de estas obras diciéndoles que yo veo en ellas una inmensa y casi arrebatada pasión solo que presentada con esta sabiduría oriental que nos acaba de ver Flor en la que la pasión está tan contenida que hay que observarla cuidadosamente hasta que te atrapa y te mete es como una pasión pasiva no reclamar ahí está expresada y eso es lo que a mi juicio tiene la obra de mi humor muchas gracias